El senador Hugo Marcucci presentó un proyecto para recuperar terrenos de la ex Fiat en Sauceviejo, con el objetivo de generar más producción y más puestos de trabajo. Marcucci destacó la ubicación estratégica del predio y sus fortalezas para convertirse en un polo receptivo de inversiones. Esta propuesta se suma a su proyecto de conformación de un parque para la erradicación de empresas mayoristas y a sus continuas gestiones para el traslado del puerto. Hugo Marcucci, senador de La Capital.